Otra fangora más que le agarré, así que vamos a ponerle en el balde, miren, ahí les tenemos. Imaginaria Huambracuna, saludos cordiales desde la costa ecuatoriana. Hoy me encuentro por acá, justamente me encuentro por el río Bulu Bulu. Estoy donde tú no estás y como dijo mi abuelito, cari cari donde quiera carajo. Hoy me estoy dirigiendo a un lugar llamado Playa Seca. Ustedes me preguntarán para qué me estoy yendo para allá. Estoy yendo para allá porque estoy yendo a buscar a pangoras. Y para los que no saben qué son a pangoras, son unos cangrejos bien pequeñitos. Digamos que son cangrejos juniors. Acompáñenme esta aventura. Y sigo aquí, marcando historia. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Ustedes como son casados. ¡Hey, hey, hey! ¡Hazganme lo que quiero! ¡Hazganme lo que quiero! Camino largo tengo yo, nos vamos recorriendo Todo viejo ahora Y nos vamos a lanzar a los unidos Camino largo tengo yo, lejos muy lejos ya me voy Este día me despido, de mis hijos y familia Camino largo tengo yo, lejos muy lejos ya me voy Este día me despido, de mis hijos y familia La palota ya lista esta, bendición pa mi tri mamá No quiero que estén llorando, algún día yo volveré La palota ya lista esta, adiós amorcito mío No quiero que estén llorando, algún día yo volveré Seguimos avanzando Rally Records Y aquí nos toca poner botas porque Para ir para arriba Esta bastante lodo Y sigo aquí Marcando historia Nos dirigimos allá, ya mismo llegamos al río Para comenzar con esta aventura, aventuraza, aventurero Al camino, vamos ahí Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero Ustedes como son casados Hacen lo que quieren Ya nos encontramos aquí en el río Ya nos encontramos aquí en el río Aquí están señores la primera víctima, miren Aquí están señores la primera víctima miren Se quiere escapar, se quiere escapar, cuidado Se quiere escapar Cuidado Se quiere escapar Acá ven a ver Acá ven a ver, acá ven a ver Creo que está aquí uno, miren Para atrapar así a los congrejos Tienen que pisar aquí en la cabeza un poquito Y agarrar de la tijera, miren Esta tiene una tijera que está haciendo así, miren Ya señores, vamos a atrapar de la tijera Ya le atrapé una tijera, falta la otra tijera Que no me muerda, que no me muerda Que no me muerda Que no me muerda Está grande, miren señores, miren Si ven Ahí está, miren cuánto Cuánto atrapamos Bueno amigos De aquí nos vamos a dirigir a la casa Vamos a ir a prepararnos las apangoras Bueno, es mi primera vez que vamos a preparar No sé cómo se prepara Pero tenemos bastante, miren De aquí nos vemos en la casa preparando apangoras Y si quieres que suba la segunda parte de preparando apangoras Suscríbete y dale like Sus comentarios, sus opiniones son muy importantes Así que Dale ahí tu apoyo Ponte pilas, ponte pilas Ya sabes